La música hip hop o rap es un tipo de recitación de rimas, juegos de palabras y poesía surgido a mediados del siglo XX entre las comunidades afroamericanas y latinas de barrios populares con cuatro elementos básicos como son el MC, el DJ, el graffiti y el break dancing. Se trata de rimar y componer encima de un beat o pista. En esta oportunidad, tres raperos dominicanos y un DJ español nos enseñan qué hacen y qué significa el hip hop para ellos. Mi nombre es Decano, yo soy MC, escritor crítico social aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Leotón el Sensei, lo mío es JEPHOP, rap, música de la calle, pero con conceptos. Metáforos por la música y me dedico a hacer música JEPHOP. Soy DJ Destro de Madrid, España y me dedico al arte del hip hop como DJ y sobre todo como artista. Y es una forma de vida para mí el hip hop. En nuestro país, el hip hop es un tanto discriminado debido a una distorsión por parte de los exponentes que han conseguido una buena proyección. Una necesidad por mantenerse en el gusto popular y de conseguir dinero los ha hecho desviar el mensaje original del rap, haciéndolo parecer ofensivo, destructivo y poco confiable. Hip hop es expresión, es una forma de vida, es una cultura, es una forma de pensar, es una forma de vivir. Hip hop es fluir. Hip hop es la calle manifestada en arte. Mi compañero, mi alma, mi lenguaje, mi medio, mi amor, mi vida. Estudian, trabajan, tienen aspiraciones. Son jóvenes emprendedores enamorados de un género musical que se convierte en su apoyo y desahogo. El hip hop está en las venas del que lo hace. Ser capaz de crear la expectativa en ese público que te está oyendo. El MC, por sus siglas en inglés, que significa Master of Ceremony, o Maestro de Ceremonia, no es más que el cantante que lleva un mensaje con sus letras, haciendo una amalgama de sabiduría, conocimientos y el ghetto, que es la calle. Tienen bien claro que para ser un verdadero exponente del hip hop, necesitan cultivar otras capacidades que los lleven a crecer mentalmente. Mi primera inquietud siempre ha sido la escritura, o sea, yo siempre he escrito. Cuando conozco el hip hop, entonces empiezo a cazar, pues, lo que es la escritura con la música, con el hip hop. Lo primero es el conocimiento pleno de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué lo estás haciendo? Y saber que la palabra tiene un alto grado de responsabilidad. El hip hop es un arte. Ellos no quieren ser juzgados por los que oyen solo a una minoría que empaña el rap dominicano. Yo pienso que lo que le falta al hip hop dominicano es eso, conocimiento, o sea, investigación. Los NCIS debemos trabajar para llevar el mensaje claro de lo que es la música hip hop y tratar de que la gente cambie la perspectiva que ya tienen sobre nosotros, que no es la correcta. República Dominicana es un país que puede ofrecer mucho y que me recuerda mucho a España en el 90 por las ganas y la fuerza que la gente de hip hop tiene. Utilizan el rap como medio de expresarse y aseguran que sus letras de protestas, más allá de ser ofensivas, buscan despertar la conciencia de los oprimidos.